Hay muchas personas que prefieren tener un estilo clásico, estéril, estéril, vintage, fotosíntesis, tumblr. Por otro lado, hay personas que les gusta lo moderno, que les gusta la calidad, el Full HD, el 4K. Es por esa razón que el día de hoy estaremos compitiendo entre una cámara de 1953 aproximadamente y una cámara digital. ¿Quién de las dos tomará mejores fotos? ¿En cuál estaré más estilero? Lo averiguaremos. Ya nos vemos. Ustedes ahora son mis ojos, miren, sería algo así. Espera, a ver, encuadrese More y ahí. Este rollo fotográfico, muchachos, cuesta 50 mil pesos a color, ¿no? Porque también se consigue en blanco y negro. A esta película no le puede dar luz, es decir, si yo la jalo, se va a revelar y ya no va a servir para nada. Claro, el señor More dijo que, bueno, si me llevo una cámara a la selva, ¿cuál me servirá? Ahí ya tienen la respuesta, un pro para la antigüedad y lo clásico. Ahí mismo, ahí se la tiene que tomar. Sí, porque no es si son buenos fotógrafos, yo no soy bueno. ¡Hombre! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente. Sean bienvenidos a un nuevo videazo. Videazo que ya les describí, videazo que ya les dije la temática. Muy sencilla, dos cámaras, una análoga, una digital y pues hacer un versus, básicamente. ¿Qué cámara tomará mejores fotos? Bueno, eso es discutible, eso es por estilos. Se sabe o se supondría que entre más moderna, pues mucho mejor. Obviamente en el transcurso del video ustedes estarán viendo los fotones que vamos a sacar. Y claramente antes de eso tenemos que conocer con qué instrumentos, con qué herramienta haremos las mismas fotos. Y obviamente los fotógrafos, que entre esos soy yo. Que no sé tomar fotos. Y otros dos personajes que ustedes ya conocen. Así que sin más preámbulo, empecemos con este videazo y con las descripciones de la cámara. Ya nos vemos. Integrantes del team fotógrafo del día de hoy. Morel, señor Morela, gran youtuber capitalino, vieja escuela. Estoy enamorado de ti. Gracias, igual, es correspondido. Y es obviamente el que va a hacer muestra de las cámaras, ¿no? Pero eso lo haremos más ahorita porque, miren, no está. Y el otro fotógrafo que se profesionalizó en tomar fotos feas y distorsionadas. Gracias, bro. Liz, gran Liz Cámaras. Usted ya lo han visto, ya le han visto las fotos. Mejor dicho, 10 de 10. Escríbanme al de empafoticos. Matrimonios, 15 años, bautizos, veladas, bolas de plata. ¿Bolas? Y por otra parte el señor Sala no toma fotos, pero... Bueno, muchachos. Y es modelo profesional. Es modelo. A ver, a ver, una pose. Hola, muchachos, ¿cómo están? Me presento. Yo soy Sala, fotógrafo. Estoy incursionando en la fotografía. Se presenta como el estudiante. No, solo saluda, papá. En una entrevista de trabajo. Eso es un saludo de verdad. Que Sala ya tiene su canal de YouTube, lo pueden seguir. Lizca igual. Y el señor Morela que no lo he presentado. O bueno, tal vez sí. Mucho gusto. También tiene su canal hace unos cuantos años. Sí, como casi 10. Casi la misma de la cámara, muchachos. Ahora sí, vamos a por lo importante, las cámaras. Ya nos vemos. Hemos llegado al lugar. Y quiero que detallen las cámaras que se llegan a encontrar aquí. En serio, están pero hermosas. Es más, vamos a averiguar si algo nos conseguimos una. Que no creo porque son muy caras. Un poquito, rollos. Rebobinado un acuñero es de 28 mil pesos. Color desde 50 mil pesos. Este rollo fotográfico, muchachos, cuesta 50 mil pesos a color, ¿no? Porque también se consigue en blanco y negro desde 28 mil. Pero pues, es re bobinado, ¿sí? Que eso quiere decir que qué. Un rollo grande de película que lo cogen y lo meten a rollos de estos ya usados a 36 fotos de nuevo. ¿Es lo mismo? Sí. Pero más barato. Más chirrete. Ush, qué estilo. Medio re estéril. Sí. Oigan, que por cierto, si quieren hacer algún regalo al canal, miren, yo me presto para que me regalen una de esas. Que son instantáneas y salen la fotico ahí. Gracias. Recibo esas donaciones. Es así. Por cierto, esta cámara es re pesada. Miren. Sí. O sea, en comparación de esta, los perros estos no pesan. Bueno, eso no pesa más esto. Esto sí no pesa. En serio, no. Muy liviano. Por supuesto, lo primero es observar qué clase de cámaras tenemos. Empezaremos por el participante número uno, la cámara digital. En este caso tenemos al señor Lisca dirigiendo esta cámara. ¿De qué se trata? Pues digamos que ya el tema digital es más... Veamos que ya trae más como elementos, ¿no? Lo que es la pila, los lentes intercambiables. Siempre que las cosas se hagan manual, va a llevar lo que es diferentes parámetros. El ISO, la apertura. Ah, bueno, ahí hay una diferencia entre lo que vendría siendo las de Morera y la mía. Esta toma fotos y hace video, mientras que la de Morera, o bueno, las de Morera, son solo fotografía. En el ámbito digital ya cambiaremos, no sé, por ejemplo, la pantalla. La pantalla ya es retráctil, es táctil, ya es más calidad. Mientras que esta no, sigue siendo básica. Y los segundos participantes que son los que en lo personal me gustan más, me generan más curiosidad. Miren, los camarones clásicos, cámaras análogas. Esta es una cámara point and shoot, que significa que yo apunto y disparo, ya. No me tengo que preocupar por eso, por nada, nada, nada. Obviamente que haya luz. Pero de resto es mirar por este agujerito que realmente uno no mira la foto acá, sino como que solamente para el encuadre. Ustedes ahora son mis ojos, miren, sería algo así. Pero el encuadre se pone y ahí. Y quieren ver cómo funciona, cómo abre la apertura, miren acá. Uno, dos. No se ve nada, pero... Sí, ahí se ve. Se entendió. Entonces tenemos esta. Y ahora ese medio camarón se des, pero espectacular. Esta es una cámara de colección. Estas son una cámara alemana. La marca es Boylander. Vito Boylander Automatic. Cámara de 1957 aproximadamente. Todo manual. No necesitan ninguna de las dos. No necesitaba baterías ni filas ni nada. Igual, esto se carga acá. Uno corre el rollito y dispara acá al frente. Dificultad. Que acá uno no va a ver cómo va a quedar la foto. Que uno tiene que medir el foco. Es decir, si está enfocado o no con esta ruedita. Pero se mide en metros, entonces. Acá está un metro. Un metro punto uno, uno dos. Dos metros. Cuatro metros. Entonces uno la pone más o menos ahí y calcula a ojo si está enfocado o no. Entonces a dos metros. ¿Cuánto mide en dos metros acá? Encuadro y disparo. Y no se sabe cuándo va a estar la foto. O sea, hasta que revele el rollo. Metros, ¿cierto? Esos son metros. Y esto de aquí atrás. El ISO o ASA que se llamaba anteriormente. 400, 200. Pero el ISO realmente lo maneja esto. Este es un ISO 200. Y ahí no hay más opción ni para subir ni para bajar. Y la apertura. La apertura de diafragma que es donde dice 2, 8, 4, 5, 6 hasta 22. Bueno y empezamos con las fotos, ¿no? Obviamente antes de tomar las fotos se prepara la cámara. Y es por eso que ahora vamos a colocar los rollos que es el primer paso. De la análoga, obviamente. A esta película no le puede dar luz. Es decir, si yo la jalo se va a revelar y ya no va a servir para nada. Ok. Así yo la vuelva a rebobinar. Pues esto trae una pestañita. Aquí trae un palito acá y un huequito acá y otro palito acá. Se jala esto hacia arriba para que quepa esto acá. Ahí queda. Y acá trae unas pestañitas donde se van a situar. Y se comienza a bajar. ¿Cómo me dieron ese vocabulario del more? A situar. Ahí se salió. Se salió. Ahí ya tenemos menos tres fotos. No. Entonces ya teniéndolo ahí cerramos para que evitara eso que pasó. Se supondría que ahí ya se podría tomar una foto. Es más. Ahí se supone que ya. La primera foto del video. Puede que la primera no salga. Es lo más probable. ¿Listo? O sea, ahí ya lo que procede sería esperar a ir a revelar las fotos si es que salieron. Por eso con esta foto vamos a tomar así como fotos suaves como esta. Si es que salió. Bueno, vamos ahora con la cámara que más bonita es a mi gusto. Está Boylander. Entonces, primero abrimos la caja. Para abrir donde vale este toca primero estos dos botoncitos. Y para ajustar el rollo toca aquí. Y subirlo. ¿Allá? Pero eso más creyó. Si no, ahí se subió. Ahí se subió. Ya. Ah, ok. Es que toca hacer fuerza. Y los huequitos que se encajan, se encajan aquí. Bueno, miren. Tenemos este rollo a color que nos valió 50 mil. Por eso se tienen que suscribir en este momento para recuperar esa inversión. Gracias. 50 mil esto. Más la revelada y digitalizada. Uy, cómo es así. Esto es un gusto caro. Tenemos este rollito. Entonces lo metemos. Pero que se queda tan. Precioso. Y lo jalamos y lo metemos aquí. Espera. La pestañita acá. Voy a meter este aquí. Ya. Ahí toca meterlo. Por el hueco. Por este hueco. Dobla la pestaña. Sí, Dios mío. Espera que está terrible manco. Muchachos, traten de no ser tan. Mientras están, tú pueden irse suscribiendo. Ya se suscriben. Una tardidad más tarde. Toda la Liska va a morir a que son camarógrafos. O gente normal. Eso, listo. Una Liska. Se ganó un tete. Vuelve a la pestaña. Pues es. Eso. Listo. Ahora sí cierra. Ya, ahora sí. Ok. Ahí ya iría a una foto. Espera, espera. Entonces para tomar la foto tocaría. Aquí. O sea, es correr el rollo. Y se dispara. Esta sí ya no es automática. Esta ya hay que tener la distancia, digamos, del objetivo o la persona. Y la apertura que vendría siendo el paso de luz. Teniendo en cuenta, digamos, que el rollo es ISO 200. Toca ponerlo en ISO 200. Entonces digamos que. Digamos que. O sea. O sea, digamos que. Digamos no. O sea. Para la base de una buena foto. Es que allá tenga luz. Y ya variando los parámetros. De acuerdo a. Digamos el día es nublado. Hay mucho sol. O sea, ya está más. Más oscuro. Ya tenemos preparadas las dos cámaras análogas y la digital. Ya está cargada. Entonces ahora lo que queda de ser estériles y fotógrafos. Y todo lo que tenga que ver con gente que toma fotos. Gracias. Nos vemos. Nos hemos encontrado con el primer posible spot. ¿Te puedes correr mamagüeo? Gracias. Es este paré. Bueno, Alice que le toca las digitales. Morera póngasela a 10 con la primera foto análoga. Y lo juzgan por favor. Yo voy a servir de modelo junto a sala. Cada quien le toma una foto. Yo quiero con la análoga. O sea, hagamos la misma foto análoga y la misma foto digital. Con eso miramos las diferencias también. Ah, listo. De una. No entendí, pero vamos. Le voy a poner un 2.8 en apertura. Este igual está en un lado. Y voy a medir así. Más o menos un paso. Es un metro. Uno, dos metros. Dos metros. Entonces le pongo acá dos metros. Ok. Ya está cargada. Y ya es encuadrar y disparar. Para mi parámetro es ya digamos que velocidad de obturación, apertura e ISO. Entonces pues digamos que acá yo ya puedo ver cómo puede quedar la foto. Primer paso quitar esto, ¿no? Entonces digamos ahí ya yo puedo cambiar parámetros. Y se nota el cambio. ISO, apertura. Yo usaría un 2.2 y le subiría un poquito a ISO. Y aquí ya solo es enfocar. Casi siempre uno enfoca es al ojo, ¿no? ¿Y por qué al ojo? Que el ojo es el que todo lo ve. Quieto que la va a tomar. ¿No lo había tomado? No, estaba explicando. Se demoró menos morera. Es que acá yo tengo más parámetros. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Bueno, y la foto de esta la me voy a encargar yo. Que puede que sea y puede que no. Bueno, vamos a ver. Es un tiro al aire. Severo, soy fotógrafer. Obviamente este primer spot fue un poco más demorado. En todas las fotos no nos vamos a demorar tanto. Ahora sí, vamos a darle a la fotografía. Tiene esta cámara, no hay fotos de ahora, hay fotos de antes. Y si hay fotos de antes van a estar viendo las fotos porque puede que sea curioso, no sé. Un man por allá. Pero puede pasar que se sobreexponga. O sea, nosotros tomemos una foto y va a haber una foto sobre una foto. Entonces va a dañar la foto. O sea, va a estar la foto del otro man desnudo y su cara. Al lado, así. Acabamos de dar con un pro que yo no había caído en cuenta, ¿no? ¿Cuáles señores fotógrafos? La batería. Aquí Zala estaba jugando con la cámara porque no se ha usado. Ah, no mentiras. Y le dije apáguela porque se puede descargar, mientras que con estas no. Pero con estas sí podemos hacer fotos, las que queramos. Ilimitadas. Y con estas no. Claro, el señor More dijo que, bueno, si me llevo una cámara a la selva, ¿cuál me servirá? Ahí ya tienen la respuesta. Un pro para la antigüedad y lo clásico. Sigamos. Claramente tomaremos fotos que nadie se ha tomado. Entonces, el Continental, claramente. Nadie aquí en Bogotá tiene fotos, claramente. Vamos a ver cómo quedan. Miren, este estilote con el que nos vamos a tomar las fotos. Bueno, bailesca tomando la primer fotico. Digamos que sería uno, dos, tres. Tengo miedo. Ya. ¿Listo? Lo que salió, salió manito. Vamos a ver el grandísimo More. Vamos a ver qué tal sale esta. ¿Qué tipo ahí? Muchachos, hemos visto una persona con un estilo increíble y... Mentira, Sebas Moreno. Si estás viendo esto, te quiero, bro. Soy tu fan. Claramente para este video yo no voy a hacer nada más que no sea existir porque los fotógrafos son ellos, a lo mejor tal vez tome una que otra foto. Pero es que ustedes son los que saben. No importa, pero le damos la guía. Listo, está bien. Voy a tomar fotos de la ciudad bien estériles. Bien homocigotas recesivas. Gracias. Bueno, muchachos, turno mío de tomar la foto. Vamos a ver qué tan estéril queda. Si mi envergadura es de 1.80, por aquí la voy a tomar, aquí. Está media toda random, pero ni siquiera media, pero bueno. Listo, 1, 2, estéril. ¿A cuánto buscamos que esta va a ser la mejor foto de todas? Ahí está, por ahí, toda fea. Ahí llega un suscriptor, el que le tome la mejor foto ahora mismo. Yo no sé modelar, yo me voy a quedar acá. No, ven acá, ven acá. Sígueme. No, no, yo lo voy a modelar. Acá, acá, acá. Bueno, listo, hágale, hágale. Uy, mire, salió re exigente el suscriptor, perro. Ahí mismo, ahí se la tiene que tomar. Sí, porque no sé si son buenos fotógrafos. Yo no soy bueno. Ah, hombre. No, yo ya. ¿Foto es gratis? No, porque yo me hubiera ido. Re sincero, veo. Miren ese estilo, hacho. Hay que calcular distancia. Hay un metro, estoy bien, hacho. Sí, sí, está claro. Yo tomo fotos de chimpas. Hey, muchachos, póngale cuidado que algo que genera mucho sentimiento, como de intriga, como de incertidumbre, es no saber. Mi perro, ¿cómo vas? Estoy bien. Bien, bien, bien. Mira, aquí tenemos alguien que grabar el estilo. Mire, nos está saludando pura gente estilera el día de hoy. ¿Cómo están, muchachos? ¿Una fotito o qué? ¿Quieres una fotito? Sí, hágale ahí. A ver, el modelo. Voy a hacer un truco. A ver. Voy a ver si me hago. No, no, no salió. Pero veo, hágase un ollie mientras que toman fotos. El tomás está calculando, calcula. Estoy avanzando la carrera de fotógrafo. Me va a quitar el puesto. Amigo, buenas tardes. Es que usted tiene un esquema muy chévere en su barba. ¿Vas a tomarle unos gotitos? ¿Bondi, la ver? ¿Vas a darle a ver? ¿Vas? Está impactado. Sí, sí, sí. Está dormido el hombre. A mí me gusta es que el día está perfecto para la sesión de fotos. Es un día nublado, azuloso, como opaco, como fotosíntesis. No, algo opaco. Tú. Como elefantoso, algo opaco, grisoso. Gris o sea un ratón. Algo opaco. Un color gris. Francia. Bueno, llegó la mítica foto del tiempo. Vamos a ver cómo queda. ¿Ya está listo? Sí, supuestamente. Claro que sí. Bueno, de hecho, miren, aquí en la plaza hay como algún evento de venta de frutas y verduras. Bueno, vamos a ver qué les hagamos fotito de aquí. Lo que se me hace más chimba es que está tomando las fotos con las gafas. Áspero, güey. Eso ya es otro nivel de dificultad. Pero venga, yo le pregunto, ¿usted qué mueve la cámara? Esto y la tomo. Y esto es para los metros. Es que esto también implica luz, güey. No, pero yo no he movido eso. Por eso, entonces, digamos, si hay mucha luz y lo tienes muy bajito, te va a quedar muy expuesta. Se prepara el camarógrafo Rex. No, yo creo que más, yo creo. Esta que se tira al piso. A la pareja, a la pareja. Al piso, al piso. A la foto como si me gustara leer. Esa es. Uy, espere, 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 espere. Porque es que estaba mal. Estaba en 400 metros. En 2 kilómetros. Alguna de esas debió salir. Esas son las guaposas. Estéticas. Las estériles. ¿Cómo quedó la mía? Re blanca. No, ese miró el fotógrafo, ¿por qué, güey? Ey, postproducción, bro. Esa es la ventaja de lo digital, perro. Miren, como monta una paloma en estilo clásico. En el estilo renacentista. ¡Pues puta! Le dio pena, estímida. Y ahí va la otra, y ahí va la otra, y ahí va la otra, y ahí va la otra. Una orgía de palomas. Bueno, muchachos, llegamos a uno de los spots más bonitos que tiene la ciudad. La Plaza Núñez. Habilitado desde que estaba Petro, ¿no? Es muy, pero muy bonito. Lo personal he venido como una vez, pero sí he visto fotos muy lindas. Vamos a ver qué nos sale ya para finalizar con el video por aquí. Bueno, muchachos, hemos ya terminado con la sesión fotográfica del día de hoy y pasa algo preocupante. Resulta y pasa que, miren, como están viendo ahí a Morera, no deja de tomar fotos. Y se supone que el rollo era de 38. Y digamos, si esta ya no deja de tomar más fotos, digamos, uno va a avanzar el rollo y no deja, y ya no toma. En esa hemos tomado mucho más, y es preocupante. Bueno, hay dos soluciones. Uno sería buscar un cuarto oscuro, destaparla en este momento, y mirar si, si está corriendo el rollo o qué pasó. Dos, pues devolverlo, rebobinarlo, y mandarla a revelar y mirar a ver si sí o no. Podríamos perder el dinero y no sacar ninguna foto con esta. Mientras tanto... Llorar, no. En esta vamos a hacer, o sea, rebobinar todo. Se oprime el botoncito de abajo normalmente, este que está acá, y ahora sí se rebobina con esta. ¿Hacia allá? Hacia este lado. ¿Así? Sí, o sea, hacia la derecha. Yo siento que ya está muy suelto. Ahora la hora de la verdad, pero muy bien. Pues la ha quemado. Lo que estamos haciendo ahorita mismo es que aparentemente la cámara de 1853 tuvo un errorcito, entonces estamos mirando a ver si el rollo está bien y pues ver si se puede revelar esas foticos, ¿no? Y el Morera está todo tapado, intentando sacar eso. Y yo no estoy hablando porque estoy muy triste de donde no haya pasado nada. Ya sé de qué está pasando. Se estaba pegando los... Espera, 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 espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está corriendo. Entonces no hemos tomado fotos. O sea, no hemos tomado fotos. O sea, corrió unas, pero el resto no. ¿Pero ahí no se daña? Ya se dañó. Bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Ya vieron todas las fotos que logramos tomar. Ustedes compararán, ustedes dirán qué les gusta más, qué estilo les gustó, si les gustaba lo moderno, lo clásico. Hay gente para todo y bueno. Lo chévere de esto es que hay expectativa en cómo va a salir la foto final. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? ¿No saldrá? ¿Está bien enfocada? ¿Los colores? ¿Todo eso? ¿Todo puede pasar? Sí, digamos que también es el empeño que uno hace el tomar una foto, tomar la distancia, mirar bien la luz. La piensa más para tomar la foto. Exacto, no es solo tan y yo tomo la foto y ya, sino que... Yo estoy a la expectativa, no sé qué pueda pasar. Espero que las fotos se puedan revelar. Yo tengo 99% de fe, 1% de posibilidades, pero yo sé que se va a lograr. Bueno, muchachos, y el video de hoy, ¿qué les puedo decir? Simplemente ahí está lo bonito de todo esto, ¿no? Es sorprenderte positivamente, lo más sencillo, ya sea de la ciudad, de las personas, de una cámara de 1950, ¿no? Salir simplemente a caminar por Bogotá con tus amigos, salir a tomar fotos de lo que sea. Ahí está lo bonito de todo esto. Entonces, bueno, por ahora fue tomando fotos con una cámara antigua y una nueva. Espero les haya gustado el video. Estoy corriendo aquí porque no se puede grabar aquí. Como siempre, ya saben, yo soy Tomás Pérez. Esto es Inrol Específico y se pueden suscribir. Nos vemos, los quiero mucho, chao. ¡Gracias!